Dentro del repertorio de platos caraqueños más emblemáticos para nosotros, el asado negro es sin duda uno de nuestros platos más poderosos y más apreciados por todos los venezolanos. Desde pequeños estamos acostumbrados a comer asado negro y de hecho siempre discutimos si mi asado es el mejor que el tuyo, siempre peleamos, o no es que peleamos, pero es frecuente decir que el asado negro de mi mamá es mejor que el de nadie. Carlos hoy nos va a preparar no precisamente un asado negro, sino que parte de un osubuco para aprovechar estos sabores que son tan nuestros como los del asado negro para combinarlos en una nueva expresión, en la que de la misma manera el vinagre balsámico potencia esa concentración a la que estamos habituados, dando una nueva expresión, mucho más interesante. Hola, soy Carlos García del restaurante Alto en Caracas, en Venezuela. Vamos a hacer hoy un plato representativo de nuestro restaurante. Tenemos mucho tiempo ya haciéndolo como tal, porque esto viene a ser una receta bastante tradicional de Venezuela, es un osubuco. Generalmente se hace con otra pieza, nosotros lo hacemos con el osubuco, se hace con el muchacho cuadrado, nosotros vamos a hacerlo con el osubuco, para que sea más melosa, sea más untuosa. Se llama osubuco negro, porque el plato tradicional se llama asado negro, se llama osubuco negro, el cual lo vamos a cocer con papelón, canela, un poco de especies, mucho ají. Lo tenemos ya cocido o precocido en una bolsa de vacío, se coció a baja temperatura durante 7 horas a 65 grados. Lo que hicimos luego fue retirar la piel, retirar la carne del hueso y unirlo un poco y darle esta forma para que quedara así, se prensó en bolsas retráctiles y luego lo vamos a regenerar. ¿Cómo lo vamos a regenerar? De esta manera, vamos a dejar en el runner a 65 grados aproximadamente unos 7-8 minutos para que llegue a temperatura del corazón. Aparte, ¿qué hicimos? Tenemos un puré hecho con queso telita, son en Venezuela los quesos frescos, tenemos una gran tradición de quesos frescos, son quesos que duran aproximadamente 2 o 3 días. Esto es un queso que tiene altísima cantidad de grasa, por lo mismo no dura mucho, es un queso que puede durar eso, lo máximo 3 días, siempre fuera de la nevera. Si los ingresamos, le damos mucho más frío, se vuelven compactos y dejan de tener esa textura tan agradable, untuosa que tienen los quesos frescos de Venezuela. Tenemos aquí un sofrito criollo, un sofrito que lleva aproximadamente unas 7-8 horas de elaboración, que lleva mucha cebolla, ají dulce, pimentón y ajo. Cocido a muy baja temperatura, muy suave, lo que logramos con esto es que logrará tener una compota, obviamente algo sumamente liso. Y un plátano maduro, que esto sí es, además del plato que teníamos antes, esto se come todos los días en Venezuela o con cualquier plato, no importa, que sea pescado, carne, cualquier cosa, siempre comemos plátano frito, cocido al horno, sancochado, cualquier tipo de producto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ya aquí este plato un poco preelaborado, le vamos a añadir el almíbar que sale del agua y del papelón como tal. Con esto lo vamos a lacar, pero le vamos a añadir unas gotas de lacheto balsámico Dube Vitoria, porque nos va a dar color y además nos va a añadir mucho más sabor debido a su textura, los sabores que tiene y esa presencia que tiene el color nos va a dar mucha mejor presentación a la hora de entregar el plato. Entonces, vamos a añadir un poco sobre esto y lo vamos a lacar para que quede como una pasta que quede de un color oscuro tan agradable o que sea muy similar a los sabores que teníamos. ¿Ok? Esto va a ir a la salamandra para que se vaya agarrando temperatura e irlo lacando. Ya lo voy a hacer yo. Aparte, tenemos también ya un osobuco adelantado con su jugo, con su salsa, con todo. Ya lo teníamos caliente para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, tenemos esto aquí, la salsa de los sabucos. Es una reducción de los jugos y del tuétano, del tuétano de los sabucos. Entonces, vamos a añadir un poco más. Y, igual, de la misma manera que el plátano, vamos a dejarlo que se fundan un poco. Entonces, vamos a ir lacando nuestro plátano maduro. Fíjense que la textura del acheto balsámico ha hecho que se ponga un poco más caramelizada, una textura mucho más agradable y se va napando todo el plátano. Eso es lo que estábamos buscando. Una textura como si hubiese quedado cubierta con una especie de forro o algo diferente, que le da brillo. Lo mismo vamos a hacer con el osobuco. Este es uno de los platos más buscados o más tradicionales del restaurante. El osobuco, ya tenemos mucho tiempo haciéndolo y la gente viene a buscar el osobuco como un plato clásico de alto. Vamos a bajarlo, debe ser más fuerte. Ok, entonces, mientras terminamos allá, vamos a ir buscando aquí, para hacer un poco nuestro sofrito. La cocina venezolana, al igual que muchas cocinas mediterráneas, está basada en sofritos. En sofritos en elaboraciones que conllevan un tiempo de cocción, que llevan mucho tiempo, que se les dedica horas. Que se les dedica mucho tiempo a la cocción, para poder dar un punto dulce, un punto ácido, un punto salado. Es tal vez por eso que esa afinidad con el vinagre balsámico es tan importante. Cuando uno prueba un plato de cocina tradicional venezolana, de guisos, se da cuenta que hay sabores ácidos, dulces, puntos de caramelo, que son muy importantes para nuestra cocina y para nuestra costumbre, nuestras tradiciones. Entonces, ya debe estar listo. Ok. Así que aquí estamos ya otra vez. Ya estamos logrando tener la textura que queremos. Y vamos. Y vamos con el subuco también, lacándolo poco a poco, que se haga una capa. Ok. Ya el subuco está listo. Vamos a dejarlo un minuto aquí. Vamos a terminar. El plátano. Ok. Listo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar nuestro plato de esta manera, intentando dañarlo lo menos posible para que no se nos pierda el lacado. Ok. Y el subuco. Ok. Vamos a terminar con el queso, que es lo que nos va a dar la acidez, o lo que necesitamos para identificar un punto, otra vez, llevar hasta arriba lo que era del vinagre balsámico. Como lo vamos a terminar, con unos puntos de vinagre balsámico. Unos brotes de cilantro. Unos brotes de cilantro. Unos brotes de cilantro. Y un punto de sal de araya. Entonces, luego lo ideal sería acabar el lacado. Este sería el osobuco negro con queso telita y vinagre balsámico.